¿Cuánto vale en estos momentos algo que ya valía tanto antes? Brindar es compartir, es celebrar, ofrecer, ofrecerse. Es un guiño que se hace entre dos copas, un chin-chin, y ahí está. Una sonrisa que casi, casi se escucha. Cada vez que brindamos, brindamos siempre con ganas. Por las grandes ocasiones y para que esos días sean un poquito más especiales. Brindamos por esta tierra que tanto nos ha dado. Bueno, brindamos, lo hacemos por todo lo alto. Descubre brindología. Nada nos quitará las ganas de seguir brindando. Vinigalicia, vinos para disfrutar.